En la zona centro de la Ciudad de México, luce imponente uno de los recintos más importantes del país, el Monumento a la Revolución Mexicana. La primera piedra de esta construcción fue colocada en 1910, aunque su estructura de hierro en un principio estaba destinada para la edificación del Palacio Legislativo. Tiempo después de construido el monumento, fue convertido en un mausoleo donde hasta el día de hoy descansan los restos de varios revolucionarios, y en 1986 fue edificado en su sótano un museo que expone 50 años de la historia de México. Además de este museo, actualmente el monumento alberga un elevador para subir a los miradores que ofrecen una espectacular panorámica, así como una cafetería y una tienda. En el gran espacio que lo rodea, llamado Plaza de la República, se realizan diferentes actividades culturales el fin de semana. Sin duda, un lugar ideal para contemplar la ciudad, los edificios aledaños y la Fuente Centenario con su famoso juego de luces durante la noche. Sale el sol, lunes a viernes, 8 AM. Participa en Imagen Televisión.